Bueno, bueno amigos, bienvenidos a otro nuevo video más Espero que estén bien, que se la pasen a lo mejor Pues hoy les vamos a compartir un delicioso almuerzo Cómo preparar un delicioso almuerzo En un espaguetis al estilo comida china La verdad es que hoy vamos a preparar Aquí tenemos lo que son medallones Medallones de pollo También tenemos lo que son tortitas de res Y por aquí tenemos un vaso de crema Entonces aquí tenemos lo que son los espaguetis Y tenemos lo que son la salsita natura Todo lo que les vamos a echar a esta deliciosa comida Bueno, para comenzar vamos a esperar a poner ahí A herver un poco de agua Para que ustedes puedan ver que el agua se tiene que herver Bueno, como pueden ver aquí tenemos lo que es el agua La tenemos en ese recipiente Ya está herviendo, ya encendimos la estufa Vamos a ver, ahí para que ustedes puedan ver Miren, ahí está el agua ya Solo estamos esperando que herva Luego después de herver le vamos a echar lo que son los espaguetis Para que se puedan cocer Y ahí nos vamos a condimentar Ahí en un sartén a freírlos Y echarle los demás ingredientes La verdad que va a salir bien deliciosos A mi gente hermosa Espero que se queden hasta el final de este video Y puedan ver esta deliciosa comida De espaguetis chinos Bueno, pues aquí tenemos ya los espaguetis Vamos a quebrarlos por mitad Vamos a quebrarlos por mitad Y los vamos a echar al recipiente Porque ya el agua ya está herviendo Entonces para que se puedan observar Bueno, ya rompimos los espaguetis Entonces ya los vamos a echar aquí Hay que tener un poco cuidado Porque esta función de otros proveen Porque hay que poner el calor del vapor del agua Para que se lo vayan haciendo Poco a poquito Para que se salga exquisito El jugado siguiente va a salir bien sabroso La verdad que son espaguetis Que estamos ahí cocinando Muchas veces cocinaba Cuando yo miraba y estudiaba Y en básico Cocinábamos Pues hoy decidimos Hacerles una comida A toda mi gente hermosa Que nos están viendo Por este video Bueno, entonces seguimos aquí Aquí tenemos ya los medallones Mi gente Ya tenemos los medallones Vamos a sacarlos En cuatro pedacitos Miren, cuatro pedacitos Para que salgan bien Bien, bien, bien Deliciosos Este espagueti chino Si no lo han preparado en su casa Pues ahí les vamos a dejar el video Para que ustedes lo preparen Aquí tenemos el platito Vamos a ir partiendo Todos los pocos a pocos Ahí los medallones Que digan los medallones de pollo Vamos a partir los medallones de pollo Para que salgan bien deliciosos Espero que les vaya a gustar este video La verdad es que tiene muchos ingredientes Muy sabrosos Y la verdad es que ahí le vamos a estar echando Lo que es hierbabuena también Y orégano Para que salga delicioso Aquí tenemos ya lo que son Ya partimos los medallones de pollo Ahorita vamos a partir lo que son las tortitas Estas son tortitas de red Sabrosas Las que le echamos siempre a las hamburguesas Que nunca faltan en una tortita Unas hamburguesas Unas deliciosas tortitas Ahí espero que les vaya a gustar este video Vamos a partir Y siempre aquí también tenemos el chilito Miren Este chilito lo vamos a estar aplicando También a la comidita Espero que les vaya a agradar Compartirlos Dejen sus comentarios Que les pareció Que les parece esta comida De el chef Benjamín Ahí compartiendo un poco Compartiendo un poco En la cocina Así que hay que Hay que aplicar cualquier contenido Para poder La gente ir orientándose Como se cocina Aquí en Guatemala Esta deliciosa comida De espaguetis chino Aquí está Aquí hay unos pedazos Que se quedan enteritos Bueno Ahorita le vamos a aplicar Un poquito de chile ¿Ve? Con todos A ver cuántos han comido Este chile Muchos ahí en México Creo que le dicen A este chile habanero Pues Aquí le decimos Chile jalapeño O no sé Cómo le llaman A ese chile Ahí en México Pero Por ahí vamos aprendiendo Un poco también De los mexicanos Con todo y semillas Más rico Sale picante Vamos Vamos a echarlo Al recipiente Para cuando ya Los espaguetis Ya estén Y se puedan freír Le echaremos Echando este chile Entonces Seguimos en el video Miren mi gente Ya salieron Los espaguetis Ya estuvieron Ya servieron Ya se cocieron Entonces Ya que ya están listos Para echarlos Al sartén Y poderlos freír Poderlos freír Ahí le vamos a estar Echando todos los condimentos Que ya nos hablamos Y lo que le vamos a estar Aplicando Lo que son La tortita de res Los medallones de pollo El chilito Salsita natura Y el vaso de crema Y hierbabuena Y orégano Va a estar bien delicioso Y los demás condimentos Que lleva Con su mesa Borín Este Y otros condimentos más Vamos a esperar Que aliente el aceite Bueno vamos a echarle Lo que es cebolla También miren En un poquito Aquí vamos a ir Sacando las rodajas De cebolla Miren Aquí se sacan las rodajas Se sacan rodajitas Por rodajitas Ya está el sartén Ya Ahí está Ahí hirviendo el sartén Ok Y es lo que sale Está picando las cebollas Esto va a salir Delicioso Delicioso Espero que les vaya a gustar Para que ustedes puedan disfrutar De un delicioso sabor Bueno amigos Como pueden ver Ahí tenemos la cebolla Ya de las 30 Que se está ririendo Ahorita vamos a necesitar La de la espalda Y se la pone Un poquito Vamos a necesitar Con una cuchara Una cuchara Espera Aquí vamos a aplicar Este es la calcita Natura Para que vaya bien Delicioso Aquí vamos a aplicarle La calcita natura Aquí miren Delicioso Esquisito Vamos a menearlo Para que no se pegue Porque si no se nos pegue En el sartén Este está meneando Miren Cálida Cálida Del paquete Dale un poquito De agua Dale un poquito De agua Para que no se nos va a pegar Bueno Le vamos a echar Otro poquito De agua Para que no se pegue Lo que se nos pegue Porque se nos pegue Se nos queme De ahí le vamos a echar Lo demás Vamos a esperar Un poquito Y después le vamos a echar Lo demás Bueno mi gente Ahorita le vamos a echar Lo que son estos Lo que es Ahí va Miren Ahí va todo Lo que era Al medallona La tortita Y el chilito Ya lo echamos Poco a poquito Y entonces vamos a menearlo De una Ojalá De una cuchara Bueno Vamos a menearlo Para que Se condimenten No se nos va a quemar Como si no se nos va a quemar No se nos va a quemar Aquí Está de nuevo Bien delicioso Esos espaguetis Luego ya de último Le vamos a estar echando Lo que son El que es la crema Lo que es la crema Le vamos a estar echando Ahí en este espagueti Sabroso 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 para que se vaya tratando esa textura ese sabor esa pasión de sabor de comida cuando hacen una comida con sabor y este sale delicioso bueno le vamos a echar lo que es un consomé al delicioso espagueti ahí estamos los consomés vamos a echar lo que es saborín saborín ya le echamos saborín aquí tenemos lo que es la hierbabuena estamos ahí echándole un poquito de hierbabuena y de orégano sabroso mi gente eso da un toque exquisito bueno vamos a menearlo bueno estamos meneándolo porque si no se nos va a pegar que olorcito está soltando ya mi gente ya está dame ya está dando la textura miren sabroso listos para saborear bien bueno como pudieron ver ya le echamos todos los ingredientes ahorita nos hace falta lo que es la crema ya está dando la crema vamos a echarle el irebabuena para esto va a quedar sabroso mi gente y entonces vamos a menearlo entonces vamos a menearlo menearlo bien menearlo bien menear sabroso ya terminamos de preparar este delicioso almuerzo espaguetis chinos ahí con crema y carne de carne y de res y medallones y la verdad que quedó bien sabroso espero que les vaya a gustar este vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo hasta la próxima bendiciones se me cuidan la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima